Desde que Microsoft anuncia todas las novedades que llegarán a la nueva versión de Skype Si usas Windows XP ya no podrás navegar más por la red Se reportan varias quejas por un parche que está provocando errores Ahí en Windows 10 y se actualiza Media Crayton Tool Podemos instalar la ISO de Windows 11 y saltar la comprobación del chic TPM Así es que vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar déjame decirte que este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias Que tienen para todos ustedes cdkoffers.com Si puedes encontrar prácticamente todas clases de licencias de Steam, Origin, Xbox o Play Obviamente ahí puedes requerir de una licencia para Windows 10 para poder migrar a Windows 11 Y puedes adquirirla aquí en cdkoffers totalmente accesible Aplica lo que es el código de descuento exclusivo que siempre te lo dejo abajo ahí en la descripción Métodos de pago totalmente confiables Lo agregas ahí a tu carrito Realizas lo que es el pago de una forma rápida, certera Y posteriormente ahí está lo que es tu licencia La aplicas ahí en tu Windows 10 De esta manera reinicias y ya tienes un sistema totalmente genuino Una licencia que la has adquirido ahí en cdkoffers De igual manera puedes localizar toda clase de licencias Llámese desde Windows 7, Windows 8, Windows 10 Toda clase de versiones Dicho esto, vamos a comenzar Y muy pero muy buenas a todos como siempre Bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Vámonos al grano Francia ha prohibido Office 365 en sus ministerios Ellos temen que Microsoft tengan que compartir datos con el gobierno de Estados Unidos Menos así se ha destacado que el departamento de sistemas de la información del estado francés Ha prohibido a los ministerios de su país el uso de Microsoft 365 Que era antes Office 365 Esto pues de acuerdo a que prácticamente pues tienen Temen básicamente de que todos los datos sean compartidos a la nación de Estados Unidos Y en Francia la adopción de la doctrina de la nube en el centro Tiene como máxima que el gobierno requiera una revisión sustancial De la arquitectura de la aplicación existencial Ahí en la nube Con el objetivo de cumplir la seguridad informática Y la protección de los datos de los ciudadanos y las empresas Y ya veremos en que para todo esto Por otro lado Microsoft anuncia todas las novedades que llegarán a Skype Un nuevo diseño y más funciones que llegarán para todos Microsoft sigue trabajando en el desarrollo de aplicaciones propias Y ahora es Skype, la destinada para recibir mejoras y cambios Un diseño que prácticamente estará todo renovado Nuevos temas ahí, todo será igual de visible Incluso para aquellos que no compartan el video También prácticamente se preparan cambios en la función MIG NOW o reunión ahora Es lo que se destaca Se mejorará la usabilidad al ser compatible con todos los navegadores En el caso de usar Skype en iOS o Android Se ha mejorado el uso de la cámara con la función de Office Lens Y bueno, llega además la función Tweet Can De forma que podemos usar el teléfono para crear Con solo un código QR Otra llamada que se una a la conversación Y bueno, también es el lector de reacciones Llega además el Sky Universal Translator Una herramienta integrada que permite comunicarse con cualquier persona En cualquier idioma Y bueno, prácticamente estas mejoras deben ir llegando a Skype De forma progresiva a lo largo de los próximos meses Y bueno, vámonos con lo siguiente Porque si usas Windows XP A partir del 30 de septiembre No podrás navegar en la red Por culpa de un certificado SSL Y bueno, el fallo viene motivado por el hecho De que uno de los mayores proveedores De certificados HTTPS Let's Script Dejará de emplear un certificado raíz más antiguo A partir de la próxima semana Esto se traduce En que los equipos que no estén actualizados No podrán navegar por internet Y algunos Dejarán de hacerlo de forma definitiva A no ser que puedan actualizar de forma manual Por medio de una USB No tendrán ninguna clase de conexión a internet Es lo que se destaca Esto vencerá el 30 de septiembre Lo que es este certificado El problema es que una vez que este certificado De autenticación raíz Haya expirado Los clientes como los navegadores web Ya no confiarán en los certificados emitidos Y por lo tanto ya no podrán navegar Esto puede ser en el caso de equipos Que estén usando una versión de Windows XP Actualizada con Service Pack 3 O anterior Los cuales podrán perder la función de navegación Lo mismo con equipos de Mac OS En versiones a las del 2016 O teléfonos Android Que hagan uso de las versiones más antiguas 2.3.6 Jingenberg De hecho el certificado advierte claramente Que caduca Pues como he dicho El 30 de septiembre Y bueno Varios usuarios han estado reportando Pues ahí Que perdieron la conexión a Bluetooth En controladores Intel Tras instalar lo que es el parche KB555.65 de Windows 10 Son varias quejas Que se están enmarcando ahí en Reddit En foros de Microsoft El parche KB555.65 Fue lanzado el 14 de septiembre Por medio de las compilaciones De sistema operativo 19.041.12.37 Y bueno La 19.042 Y la 19.043 Un lanzamiento para corregir fallos Que al parecer ha añadido otros nuevos Es el caso de la conexión a Bluetooth Es lo que se destaca Que hay varios errores ahí Que prácticamente no pueden Perdieron toda la función de Bluetooth Por completo Después de aplicar esta actualización Así es que se les arroja Un tremendo código de error Y bueno Este no es el único problema Que Microsoft ha documentado En la página de soporte Porque ya lo documentó Y se ha confirmado También relacionado Con aplicaciones Que se congelan Fallos a la hora de abrir Aplicaciones o archivos Después de implementar La actualización acumulativa O una ventana blanca Al intentar iniciar La sesión Por suerte Microsoft ha lanzado Un parche que corrige Algunos de estos fallos Se trata de una actualización Que se está implementando A través de una actualización Del lado del servidor Por lo que puede Que aún tarde unos días En llegar a todos los equipos Sin duda No es el primer error Que experimentan los usuarios En los últimos días Pues ya se ha visto Demasiados fallos Cuando se lanzan Los martes de parche Y bueno Vámonos con la última noticia Porque media CraytonTool.bat Se actualiza Para poder descargar E instalar la ISO De Windows 11 Y saltar La comprobación Del chip TPM Así es que Esto De las limitaciones En cuanto a Windows 11 Tremendo quebradero De cabeza Ya lo sabemos Ahí las restricciones Los requisitos A lo que Ha estado dando Mucho de aclarar Los últimos meses La última propuesta Llega por medio De media CraytonTool Un script Que facilita La descarga De imágenes ISO De Windows 11 De este servidor De Microsoft El desarrollador De media CraytonTool CraytonTool.bat Ha actualizado En Windows 11 Y pues obviamente Se suma de esta forma Las capacidades Para poder descargar Distintas ISO También de Windows 10 La última versión Déjame decirte Que incluye Soporte para La descarga Tanto de Windows 11 De Microsoft Incluso permite Copiar el sistema Operativo A una unidad USB O crear una imagen ISO Que se puede grabar En un DVD Para descargar Y usar a la vez El script Y bueno Son pasos básicos Que se pueden realizar Ahí Aceder al sitio De G-Hood Desde el proyecto Pulsar el botón De descargar el sit Extraer el sit Usar el botón Derecho de abrir Y ejecutar el script Como administrador Media CraytonTool Mostrará entonces Todas las versiones Que se pueden ya descargar Veremos varias opciones Auto C-Toot Con la opción De configuración automática Para actualizar Directamente Sin indicaciones Con cambios de edición Respaldo inteligente Great ISO Para la creación De archivos Hizo directamente A través del fragmento De código DIR2 ISO Y bueno Great USB Para la creación De USB A través de MST Nativo También Select In MST Seleccionar la opción MST Para procesamientos Y modificaciones Y bueno El archivo extraído Incluye otro archivo Que puede ser útil Para los usuarios Así es que El archivo de comando Tal cual Que estarás viendo Ahí Configura el sistema Para omitir La verificación Que determina Si contamos O no Con el chip TPM De todas maneras Muchísima más información Te la voy a estar dejando Abajo en la descripción Así es que Es importante Enmarcar lo que es El archivo de comando SkipTPM Durante la configuración De Windows 11 Y de esta manera Saltarnos Esto Pero Hay que ser muy claros Que ya con Windows 11 Nada se sabe Simplemente a destacar Que hace poco Realicé una encuesta Ahí en la pestaña De comunidad Sabiendo Que no habrá soporte Para las PCs Que sean incompatibles Con Windows 11 Que harás Y déjame decirte Que con un 46% Muchos usuarios Han votado ahí Que se quedarán Con Windows 10 Y un 28% Instalarán De todos modos Windows 11 Más sin embargo Un 4% Destacan Que instalarán Windows 11 Desatendido Y un 22% Dice que no harán nada Y verán el amanecer De un universo Agradecido Y veré el amanecer De un universo Agradecido Así es las cosas Así es que Nada Yo finalmente me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Nos veremos Hasta la próxima Más astutos Fuera Pijins out Chau Chau